Hola, en este video lo que queremos mostrarles es nuestro nuevo secuenciador multi-efecto. En este caso lo estamos mostrando con nuestro panel que en principio fue diseñado para el analizador de espectro, que pueden ver en nuestros otros videos, pero en este caso estamos utilizando el nuevo secuenciador. Tiene una ventaja y una desventaja con respecto al otro. El nuevo tiene 8 canales, el anterior tenía 10. Y la ventaja es que tiene mucho más efectos y efectos graduales. Efectos por PWM, que es la variación de intensidad en la iluminación de los LED. En este caso lo tenemos conectados a dos secuenciadores, aunque en este momento está funcionando solo uno, que es el vertical. Podemos ver el tema de la modulación de ancho de pulso en la graduación de luminosidad de los LED. Tenemos LED que prenden al 100%, 75%, 50% y 25% o apagado. En este efecto lo podemos ver como el barrido va dejando una estela y se va apagando gradualmente. Este secuenciador también es de 2A por canal, con lo cual se pueden conectar varios metros de tira. Ahora lo que voy a hacer, porque simplemente lo tengo conectado, es activar el otro secuenciador para controlar el horizontal. Entonces vamos a tener una combinación de los dos efectos. Barridos horizontales y verticales. Barridos horizontales y verticales. uno de ánodo común y el otro de cátodo común lo que podemos manejar son matrices por ejemplo si quisiéramos utilizar el rgb podríamos utilizar tres secuenciadores uno para cada color esto se puede utilizar en pistas de leds en matrices en paredes así que próximamente vamos a tener uno armado en rgb para que puedan ver los efectos pueden ser disminuizables se puede conectar a dmx o una controladora rgb convencional acabamos viendo las distintas confinaciones de efectos de izquierda a derecha arriba hacia abajo espero que les haya gustado nuestro nuevo secuenciador multi efectos en este caso los tenemos los dos en automático se puede dejar un efecto fijo o se puede dejar en random